Solicito a los asistentes al recinto se sirvan poner de pie. Ciudadana Mirna Araceli García Morón protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de su encargo. Si no lo hiciere así, la nación y el Estado se lo demanden. Felicidades, presidente. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.